¡Buen día! ¡Buen día! Le dijo el chancho a la tía. Bueno, aquí estamos para hacer presentaciones y dar información. Hoy, el rosario, día lluviano, lluvioso. Y anoche, lluvio, llovio. Vino la tormenta. Anduve, quise cazar, hice algunas cosas este verano. Pero bueno, hay que hacer algo. Anduve nadando por ahí, gloriando. Les voy a contar una anécdota de este verano 2023. Resulta que yo estaba nadando por el mar y ahora que estoy en un rosario, estoy por ahí salto, hago un viaje en el tiempo y empiezo a nadar por el río Paraná. Y la gente huye desesperada y grita. Porque ve y le parece que está chiflada. Hay mucha gente que intenta nadar. porque piensa que ve un tiburón en las playas y en los bañarios del río Paraná. y que lo ve posar por las islas. Entonces la gente se desespera. Y el tiburón soy yo, obvio. Bueno, pues hay gente que queda internada en el boquero. Bueno, eso por un lado. Aquí venía todo esto. Ah, en 13 horas se estrena el video de El Bichote. Me encanta John. Y supongo que habrán visto el video de Joker 13 de Paulico. de Machete. Sí. Está muy bueno. Me encantó. Un tema muy oscuro. Así que tenemos todo este año. También está Modo Diablito. Los domingos. No se los pueden perder. Boliche. Y también de Hip Hop. Para ir a escuchar música. Y también va a haber una batalla de la B-Free. Ahí. Ahí. En Mons. Bueno. El Bichote. Se estrena en 13 horas. Delgantación. Este año. Vamos con todas. Porque está. Dominado. A los Premios Gardel. Premios Gardel. Premios Gardel. Premios Gardel. Premios Gardel. Segunda Dominación. Postulación. Además. Eso no es todo. Estamos haciendo campañas. Campañas para salir en las redes sociales. Para aparecer a más. Y tener más televidentes. Y más apariciones. Y más visitas. Y sin más. Nada. Campaña en Youtube. Campaña. Google Ads. Eh. Bueno. La poco. Porque. Esto. Es algo que se hace. Poco a poco. Como dicen las apariciones. Piano piano. Paso a paso. Esperando el salto. Generación impacto. Guau Guau Chao